¡Buenos días! ¡Qué bonita manera de iniciar! Estoy muy contento, emocionado, porque Guatemala siempre tiene demasiados atletas que levantan el nombre de este país muy en alto. Sí, es bien difícil en una contienda olímpica el conseguir una presea, una de las medallas. Y acabamos de tener la buena noticia hace unos minutos que una vez más un guatemalteco hace historia. Jean-Pierre Proll en el tiro en foso olímpico acaba de encontrarse con la medalla de bronce para Guatemala. ¡Qué alegría! Gracias a Jean-Pierre, gracias por este regalo, porque realmente es un regalo muy especial para el pueblo de Guatemala, tan urgido de triunfos, Cristian. Tienes toda la razón, es muy emocionante poder dar este tipo de buenas noticias y hay demasiado talento en Guatemala, en la música, en la pintura, en los atletas. Ahí de verdad se ve la garra, se ve el hambre de poder triunfar, el hambre de poder llevar en alto nombre este país. Pues bien por Jean-Pierre, bien por la delegación de Guatemala que hace su lucha, hace su esfuerzo. Hablábamos con los compañeros en Camerino antes de entrar al aire y hablábamos del nivel, Cristian, de los atletas que participan en estas juntas deportivas. Es impresionante el nivel con que llegan los atletas a la Olimpiada y pues qué bueno que un guatemalteco haya podido en esta competencia el poder llevarse la medalla. Todavía tenemos esperanza, ¿no? Todavía tenemos muchas esperanzas, Marito. Imagínate el nivel de estrés que manejan y también la ansiedad que estar ahí, uy, no es nada fácil ver que tenés a un medagista también que ha llevado una presencia a su casa y todo. Ahí está compitiendo con la élite del mundo, o sea, con los mejores del mundo. Solo faltaste vos y yo. Sí, pero con la onda. Con la panía de aquellos ganchos andinos con la... Sí, claro. Una paquilla. Con cascarita de naranja. Y el hule. Pues qué bueno por Jean-Pierre Brol, nosotros muy contentos y también haciendo UPA para lo que viene en esta Olimpiada porque al ratito vamos a tener entrevista exclusiva. Desde París con el medallista Erick Barrondo porque Erick compite mañana. Así que por favor, pendientes de nuestro mundo, al ratito vamos a tener la oportunidad de poder charlar en directo con Erick Barrondo hasta París. Y hoy sí está permitido, Marito, que nos cortes, se brinque para el once y después regrese con nosotros para que esté viendo las olimpiadas. Gracias a la visión que siempre tenemos los mejores eventos nosotros aquí. Sí, Juegos Olímpicos París 2024 llegan a ustedes naturalmente a través de la televisión guatemalteca. Están donde tienen que estar. Así que vaya y disfrute de cada una de las justas y de las competencias que se viven en esta competencia olímpica tan bonita y tan especial. ¿Cómo te fue rumbo al canal? Bien, todo bien. ¿Bien fluiste? Sí, tranquilo, sí. ¿Cómo te ves? A mí también, porque madruguió un poquito, pero fue bien, pero no sé cómo estará el tránsito a esta hora. El que madruga no encuentra tráfico. Ahí tenés toda la razón. Sí, sí. ¿Te parece? El que madruga no encuentra todo cerrado. Ya ni panitos hayas nada. Por Riquito Leal nos va a contar por dónde sí. Y por dónde no.